Música Esa pelada yo le regalaré Para su santo sombrero de sabor Paxe tape, me tape a mí también Cuando yo la besé debajo del porro Esa pelada yo le regalaré Para su santo sombrero de sabor Paxe tape, me tape a mí también Cuando yo la besé debajo del porro En la tranquera le pide a su mamá Con el sombrero yo le saltaré Oiga señora, yo le contestaré Señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí, loco sin vergüenza, tira vida que quiere A su hija, doña esa, aquí na' más de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón Oí, loco sin vergüenza, tira vida que quiere A su hija, doña esa, aquí na' más de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con canciones la vas a mantener? Con canciones la vaso Para su santo sombrero de Sao, pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo del porto A esa pelada yo le regalaré, para su santo sombrero de Sao Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo del porto Si en la tranquera le pide a su mamá, con el sombrero yo le saludaré Oiga señora, yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va usted? Oí, loco sin vergüenza, tira vida que querés A su hija, doña esa, aquí va más de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón Oí, loco sin vergüenza, tira vida que querés A su hija, doña esa, aquí va más de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Gracias.